Seguro que se ha preguntado alguna vez si la luz dentro de su nevera se apaga cuando cierra la puerta de esta. A veces tú o a usted se quedará encendida permanentemente porque hace mal contacto ahí dentro. Estoy pagando una pasta por tener la luz encendida constantemente aquí donde entra el empirismo, el lugar de la ciencia, el momento de la ciencia para demostrar que sí se apaga la luz dentro de la nevera. Pero para eso hace falta un experimento. Adelante José Antonio. La ciencia nos desvela secretos. Préstele la atención que se merece.